La Epa saltada Salta las vallas y barandillas Y cuérete a través de las ventanas abiertas Vale, con la E saltamos Inspeccionar, y por aquí podemos Ah, por las ventanas abiertas, de hecho No que estén cerradas Vale, vale Tiene que estar abierta Vale Ok A ver Podemos coger Vale, un hacha de manos Son todas las mismas Ah, no, esta tiene Velocidad 3, daño 90 Alcance 4 Y esta Lo mismo Esta 70 de daño Cada una tiene un Esta 60, esta 70, esta 90 Y esta lo mismo que la otra Y esta Es un poquito Épica Hacha de mano 70 ¿Y la épica cuánto? Legendaria Joder Quiero verla ¿Cómo miro la épica? ¿Cómo miro la épica? Están como están muy tan juntas No se puede Vale, esta es de una mano Especial Especial y épica Vale Vale, vale La épica quita 70 70 de daño Vale Y esta 90 La legendaria Vale, cogemos la legendaria Vale ¿Qué más? A ver ¿Qué más hay que encontrar? A ver ¿Esto qué es? Sirve para recuperar salud Vale ¿Y esto? Vale Hay que recoger todo esto Ah, el alto es para marcar El alto es para marcar Vale Ok Hay que ir por aquí Por aquí no hay nada más ¿No? No se ve nada más Por aquí ¿Esto qué es? Ah, lo mismo que antes Salud Tómate un refresco Shems Para recuperar parte de tu De tu salud Con el 2 Vale, vale Ok Listo, cogemos uno Vale El nivel de Tengo varios ¿No? A ver Si nos tomamos otros Tómate un refresco Con el 2 Vale, ya me lo he tomado Ya estoy a tope Vale He venido por aquí Vale Hay que ir por fuera ¿No? ¿Y esto? A ver El principal modo de combate Es el cuerpo a cuerpo Al esquivar consumes vigor Ataque rápido Ataque fuerte Y esquivar Vale Ataque Este es el ataque rápido Con el click del ratón De la rueda Ataque fuerte Bueno, esto se puede cambiar En los controles Se puede cambiar En los controles Y esquivar Esquivar con Si tiro hacia el lado No puedo Sí, pero Si mantengo la tecla Hacia un lado No esquiva ¿O sí? Ah, sí Lo que pasa es que tarda En recuperarse Vale, vale No lo puedes hacer Muy seguido No, no lo puedes hacer Porque claro Si yo le doy A espacio solo Tira hacia atrás Y hacia adelante Hacia adelante Es un poco complicado Recoge una parte Del mapa aquí Aquí Campamento Pájaro verde Una parte del mapa Una parte del mapa Una parte del mapa Aquí no es salvo Desde luego Vale Ahora tenemos que tirar Por aquí, ¿no? Esto es un amuleto Amuletos Vale Activa el amuleto Para conseguir Protección adicional Absorber el daño Hasta que se rompa Vale Vale ¿Qué tengo que activar? ¿Los dos que he cogido? ¿O qué? Absorber el daño Hasta que se rompa Ah, vale Solo puedo activar uno Vale, vale Solo me deja activar uno Enciende la linterna De inspeccionar el cobertijo La linterna puede revelar Artículos ocultos Ahora, esto no es solo luz Es iluminación Conjurada por El Chosen One Vale, vale Vale, esto es para marcar Vamos a encontrar un mapa, ¿no? Lo que dice Aquí no hay nada De ningún mapa Vale Vamos por aquí ¿Qué es? Ablandador de carne Legendario Daño 87 Viene alguien por aquí Y toma ¿Qué te pasa a ti? Vamos a que me vivas tú Vale, esto he quitado 87 Pero es mejor el hacha Es mejor el hacha que tengo Ataque rápido Ataque fuerte Cuando aparezca Sobre un enemigo Podrás ejecutarlo O realizar un ataque especial Con F Vale O sea que con la F Cuando aparezca Vamos a ejecutarlo O realizar un ataque especial Con F Con la Con la tecla F Pero por Pero Ah, vale Cuando aparezca la letra Vale, vale Ya lo entiendo No lo estaba entendiendo Vale, se refiere Vale, vale, vale Eh Vale, con la El ¿Cuál era el refresco, tío? El 2, ¿no? Vale, cuando Vale, se refiere a cuando Cuando esté distraído, quizás, ¿no? Bueno, haciendo arma corta Vale Vale Con F ¿Esto qué es? Eh, recoger Pero si la recojo Me quito el hacha, ¿no? ¿O qué? Vale, vale Si la cojo Si cojo una Quito la otra Vale No puede llevar más de un arma ¿Esto? Cuando aparezca F Ah, se refiere a cuando Supongo cuando le des Varios golpes Le podrás hacer un ataque especial Digo yo Digo yo, eh No sé Eh, lo del El 3 era lo del amuleto ¿No? El amuleto este Eh Y de vida como estoy No puedo coger nada Lo de la F No le he acabado de entender Pero bueno Supongo que será Cuando lo pilles distraído Quizás Por la espalda ¿Qué es? Munición de arma corta Y para agacharme ¿Cómo lo hago? No me puedo agachar Hoy en silencio Así me da, eh No sé si me da Vale No he acabado de entender Lo de la tecla F Pero bueno Supongo que será Yo lo diría Te digo Si lo pillas De sorpresa O algo Que no te vea Le puedes hacer Un ataque especial Digo yo, eh Supongo Tiene la nintena De inspección El cobertijo La nintena Puede revelar Artículos ocultos Vale ¿Cómo estoy de vida? Ah Tema uno ¿Qué cojenta? Viene alguien Cabrón Vale Una pala Que no sé Para qué quiero la pala Si no Combate a distancia Disparar contra los enemigos malignos Disparar contra enemigos malignos Es la mejor forma De enfrentarse a ellos Pero la munición Es tan escasa Que cada bala Cuenta Vale Ok Vamos a coger El fusil ¿No? Mejor No puedo llevar Esto 120 150 Ostras 150 Quita el revólver Cadencia de fuego 1 Capacidad de munición 6 Alcance 35 Y el fusil Este ¿Qué? Alcance 55 Es que claro Este tiene mucho más alcance Es eso Quizás Hace menos daño Pero Qué cabrón Oh puta Qué susto me hago Amuleto Vale Por aquí no hay nada Vale Podríamos subir arriba A ver qué hay ¿Qué es esto? Nada Hay como un pez de oro Ahí ¿No se puede coger esto? No Esto es Aquí no hay nada Vale Pues nada No se ve nada Por aquí Pues nos vamos Vale La escopeta ¿Cómo saco la escopeta? Vale 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 Quiero sacar la escopetilla ¿Cómo Como Como la Como la Como cambio Para coger la escopeta Con la Con la Q ¿Eso de la Q Qué cojones es? ¿Eso qué cojones? No sé lo que me he tomado Pero bueno Me he tomado algo Ah vale Vale Apuntar Vale Por el ratón Sacar la escopeta Vale Vale O sea No tienes que Ok Ok Pues no sé lo que me he tomado Con la Q No sé qué era Qué era eso Tío Cogí Cogí Pero no sé ni lo que era Tengo ni idea Se gasta rápido Tío Conducir vehículos Entra en el vehículo Así irás más rápido Y podrás atropellar a los enemigos Si hay un superviviente al volante Puedes montar en el asiento del pasajero Ya A ver Vamos a probar el El de esto El Toma Hostia Es un duro Recargar con la R Bueno lo típico Este no me ha dado nada Ese viene por mi Ven aquí Vale Vamos a montarlo en el cochecito Vale Vamos a montarlo en cuanto Toma Toma He salido del coche Vale ¿Y ahora qué? He salido del coche ¿Y ahora qué? Vale Por aquí Encontrar las partes del mapa Encontrar todas las partes del mapa Para descubrir la ubicación De la daga kandariana Y las páginas perdidas del Necronomicon 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 Aparte del mapa Mira Tenemos una Vale A ver Vamos a ir por aquí Tengo curiosidad De lo del ataque especial ¿Cómo se debe hacer? Pero eso Claro Es que es solo Cajas de suministros Ah mira Esto son cajas Cajas de suministros Hostia Viene uno por aquí ¿No? Toma ya A ver Ah vale Pistola Es para cambiar Por si quieres F rosa Vaya pipas ¿No? Unas raras Mira esta 105 de daño Cadencia de fuego 0-2 Capacidad de munición 9 Hostia Tengo que Bajar la sensibilidad Del Tengo que bajar La sensibilidad Del Esto Del En primera persona Daría bien A ver Donde era El juego Si es ya Primera persona Uf Estaba super alto Este si que lo vamos a poner A 0-40 Por lo menos 0-30 A ver Ah no Esto es Sensibilidad al apuntar Vale A ver Ah no Que me he equivocado Sensibilidad al apuntar Espera Esa aquí No se Pero ahora Iremos probando A ver A ver A ver Ahora Bah Más o menos Ahora mejor Y lo otro Sensibilidad en primera persona A ver Si se da de la cámara En primera persona Vale 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 Esto lo vamos a poner Igual Vamos a poner Igual que lo de arriba 150 Vale Estos son pistolas Y esto Que es otra pipa Que es esto Del 8 F rosa Recoge estas botellas Para mejorar Las estadísticas De los personajes Durante lo que queda De partida Abrir menú De mejoras Este es el menú De mejoras Con este Tabulador Puntos F rosa 9 A distancia Salud Ah vale Puedes ir Vale A medida que coges botellas Vale Entiendo 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 Vale 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 O sea A medida que pillas botellas Puedes ir mejorando Parte del mapa Mira Otra parte del mapa Vale Vale Con esto De las F rosas Vale Cuerpo a cuerpo A distancia Miedo Resistencia Y escudo Por ejemplo Resistencia A distancia Cuerpo a cuerpo Y salud Vamos a poner Vamos a poner Nosotras Por ejemplo Escudo Vale Es para que Vale Resistencia Cuerpo a cuerpo Vale ¿Cuántas tenemos? Tío No puedo Ah vale Ya podemos seleccionar más Vale Tenemos cero ¿Veis? Ya está Vale 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 O sea Se guarda solo ¿No? Mejora cualquier Estadística A ver A ver Vale Ya está Tengo que hacer nada más Se supone Que sea así Conoción de armar algo Dos pistons Son pipas Vale Aquí hemos cogido el mapa Parte del mapa Ya lo hemos cogido Allí hay algo Así me da Qué cabrón Vale 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 Nos falta una parte Ok Podríamos pillar el coche No hay ningún coche Por aquí No hay ningún coche Un cochecito ¿Le puedo hacer el ataque Este con el F? No puedo No, no, no Aquello del ataque Con F No sé exactamente Cómo se hace Supongo que los ataques Especiales Pero que claro Estoy ahora flipando Lo que no sé Para qué sirve Lo de la Lo de la Lo de la Lo de la Q No acabo de averiguar Menciona de mala A ver Pues me voy a poner Un adictos A ver Para qué sirve Luego Este No tengo Vale La linterna ¿Qué? ¿Qué? Vale Tengo que ir cogiendo Hasta que la barra se llene Go ahead And run Run home With your tail Between your legs Go cry To mama You group has begun To collect The kandarian dagger Initiating a period Of battle Against the dead Remain close To ensure Its collection You have obtained The kandarian dagger Legendary artifact With power To burn Undead flesh Hasta que la barra se llene Armed with the lost pages And the kandarian dagger You must now Expeller the dark ones From our realm There is no stopping me now Yeah Vale He cogido mejoran No creo Tengo tres Distancia Por ejemplo Resistencia Y miedo Vale Tu nivel de miedo Es alto Busca fuentes de luz Como hogueras Luces Casas encendidas Para reducir el nivel de miedo Vale 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 Cerillas Recogras Para encender hogueras Osea que vale Para reducir el nivel El nivel de miedo Tienes que Estar aquí En una hoguera De estas Yeah Más cerichas Bien Bien empeñado Para aquí Vale 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 Para donde me tengo que ir Usa la laga Candalina Para desterrar A los oscuros Hostia Pero como la uso Como la uso Como la uso Como era Para usar La daga Tío Recógelas Para encender La hoguera Eso si Esto que es Realmente Que te da más poder O que Usa la laga Para recogar Estar a los oscuros Usa control Ah con la Ah vale Vale Con el control Vale Que te da más poder De la hoguera Ah Ya Que te da más poder ah tengo que defender esto, ostras no pueden cargarse victoria terminé esta grabación, pero vale, osea que para usar la daga esa tienes que apretar vale vale, osea que tienes que apretar a control para usar la daga vale, pues ya esta, esto seria el tutorial que hay algunas cosillas que no he acabado de entender la verdad vale, entonces a ver aquí modo superviviente, misiones supongo que aquí es para jugar con la IA, misiones colección, bueno vamos a probar a ver eh en matchmaking no? como superviviente jugar como... ah vale, aquí juegas contra la IA vale, vale, vale y aquí como modo online, no? a ver, como superviviente vale buscar partido uniéndose vale, ahora me uno a a otra gente es es multiplataforma, osea que puede jugar tanto en consola como... veis aquí, este es de play este es de xbox este yo que soy de pc y el otro también es de... de play entonces aquí selecciono... gestionar elegir superviviente vale, y... ok, si vale, entonces esto es mostrar estadísticas gestionar equipo gestionar equipo ah vale, esto es para gestionar nada quieres salir de la sala? no vale, pero entonces vale elegir supervivientes y con la Q que hago? nada a ver... mostrar estadísticas mostrar habilidades vale y para ver las habilidades y todo como el entaburador no como se hacía esto tío? o una vez inicias no puedes... a eso es a lo que me refiero sabes? este libro puede ser el encuentro más significativo de mi carrera y luego supongo que para hablar en la partida tendrás que presionar alguna tecla ¿no? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? vale, tienes que presionar alguna tecla para... 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 que te escuchen oh yeah oh yeah oh yeah wow, que bicharraco más... más raro ¿no? ok... ok... yo no quería coger este tío no quería pillar este tío no quería pillar este tío quería pillar otro pero bueno, da igual ya está el primer paso es... 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 vale... eh... hay munición aquí dentro o no? de momento suba yo este daño... no hay mucho más tampoco... eh... la pistola... ¿dónde están? los colegas... vale... pfff... cómo sé dónde están los... ah... vale... porque los indican el mapa por aquí... vale... vale... y eso y del fuego... eso de la... el... pues la de número... vale... vale... Vale ¿Esto qué es? Pistola de no sé qué Pistola de sierra 6 de 9 Es que aún tengo que Aún tengo que guiarme un poco Porque no sé exactamente cómo Por aquí no hay nada más Voy a seguir a este Porque sí que me he dado cuenta Que tienes que ir con mucho cuidado Con la resistencia Porque Uh, suena algo por ahí Vale Vale Ya he entendido Ya he entendido lo de la F Buah, me han dejado aquí A la intemperie, tío ¿Dónde están mis colegas, tío? ¿Cómo salto aquí esto, tío? No, pero aquí me he caído Buah, estoy Super lejos de ¿Dónde están ellos? Ah, vale Ahí hay cositas ahí, pero Estoy perdidísimo, eh Vale Voy a darme una cosa de estas He tocado algo que no debía Seguro A tomar por saco Uno menos Vale Vienen mal, ¿no? Oh Estoy muerto Como no me cure Estoy muerto, ¿verdad? La que le ha dado Vale No tengo No tengo para curarme, tío Menos mal que ha venido el tío con el coche Estoy muerto, tío Pero no tengo para curarme Hay cabrones que se piran Hijo de puta Que se van Se piran Buenas, Javi ¿Qué tal? Aquí estamos No te había visto, tío Aquí dándole al juego Porque Puh, hay cosas que no No sé cómo van Madre mía Es que no tengo para curarme, no No tengo No tengo curas Y aquí no me No No gano ¿Dónde están los compios? Hasta bien Pues sí, sí Aquí estamos Estrenando el juego este Que bueno Está bien Está bien No No tengo nada de vida Para curarme Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la resistencia Porque Se le agota súper deprisa Buah, viene alguien por ahí Oh Oh, Dios Me ha atropellado el cabrón Hijo de puta ¡Viva! 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 Necesito curarme, tío. Buah, tío. Mira, que está aquí abajo. Ya la han pillado todo. Hostia, una espada, tío. Una espadita. Y ya está, ya está aquí. No hay nada más, ¿o qué? Ni para curarme ni nada. Los gráficos, supervivencia. Los gráficos están uff. Sí, es un motor. Es un motor unreal. O sea que... Se supone que... Hostia, a este la han cogido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Esto qué es? No hay curas, tío, en ningún lado, tío. No hay curas en ningún lado, tío. Escudo, a ver, espérate. Escudo, asistencia. Ya está, ¿no? ¿Ves? No hay curas en ningún lado. Y no hay curas. No hay curas. No hay curas. No hay curas en ningún espacio como Ed Gettley. Vamos a montarnos aquí Con el colega Es que hoy no tengo vida apenas Bueno me he recuperado Está gratis el juego No, no, que va, que va Está en Está en la Epic Store La tienda Epic Está por 39 39 euros Este no se ve para donde va ¿Dónde le mete este? Pero tío, ¿Dónde va? ¿Dónde te han dado el carnet? ¡Madre mía! Te cogen las páginas Pero ¿Dónde vas tío? Anda tío, quítale aquí hombre A ver ¿Dónde están los compis? ¿Qué le hace allí? Es que estoy un poco perdido En el juego Hasta que no le pille el tranquillo Hasta que no le pille un poquito El tranquillo Chungo Hostia, me han poseído Me han poseído, tío Ah, no, 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 ya Me parece que me habían poseído Toma por escudo Oh Oh Uno menos ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo. Y desde 2013... ¡Jua! Ya ves. Nueve los juegos más vendidos. Sí, sí. La verdad es que se han forrado. GTA V. Una pasada. Se han forrado. Increíble. A eso se le llama sacar... sacar jugo aún. Se le llama sacar partido a un juego. ¡Jua, cabrón! ¡Hala, sacado sin inseguro! ¡Sin cabecita! Ha quedado. Ahora hay que defenderla a la vez, ¿no? Lo que le acaba de hacer, polera. Lo que le acaba de hacer, polera. ahhh, que me está dando She goes in the water Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Quién viene? ¡Qué bueno, tío! ¡Dios mío! ¡Jesús! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Pero es que... ¿Dónde está la peña, tío? Yo no sé ni para dónde... ¡Toma! ¡Madre mía! Había una escopeta por aquí Tiro la escopeta, tío ¿Qué hay aquí? El hacha... El hacha... No, no, la espada quita mucho más El espada quita muchísimo más Vale, resistencia Distancia ¿Y aquí de esto qué es? Ah, este es el arma de... ¿No hay nada más por aquí o qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! Así hay que ir a matar a estos Pero ¿por qué nos han esperado? Con el culacuro, ¿verdad? Vale, 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 vale ¡Oh, Dios! La quemada Agüita, Pedrín Dale, 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 dale Vamos, que ya está Vale Toma, hombre Toma Toma pastilla, toma pastilla ¡Moder! ¡Moder! Hay que proteger el libro Toma 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 Toma, por neón ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Toma 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 Toma, pichito Toma, sin cabeza Has quedado sin cabecita, colega Has quedado, vamos, patid y eso Toma, escopetazo Ah, cabrón Ay, ay, ay Perfecto, ¿no? Visto Oh, ya